La primera perra presentada por una niña, la 104, de que la conozco, es una gran perra que hoy no está preparada y se cae demasiado adelante. La primera perra es muy amplia ganadora de la categoría, muy amplia. Mediana, medianamente fuerte, óptima máscara y color, óptimo tipo, grupo ejemplar, vuelvo a las angulaciones anteriores y posteriores, funciona en todos los pasos y tiene una firmeza y un estado atlético y de salud y de belleza. No sé si lo va a poder mejorar. Vuelvo a decir esto, muy amplia ganadora de la categoría, es una belleza la perra. La segunda perra es una perra mediana, de buena fortaleza, una perra de buena cabeza, buena niña superior, la grupa es correcta, muy buena las angulaciones posteriores, el húmero podría ser levemente más inclinado, vista de atrás le falta algún toquecito de firmeza en los corbicoles. Segundo, calificación excelente. La tercera perra es una perra que la tuve en duda para el segundo lugar, todavía le falta un poco de firmeza en la niña superior cuando funciona. Tiene mucho empuje, el alcance debería ser consecuente con eso y eso hace que como ahora te encarpe un poco, pero es una perra de muy buena calidad. Calificación excelente. La próxima perra es una enorme caminadora que podría ser más sustanciosa, las proporciones, el color, el tipo, impecable y es muy bueno el paralelí. Calificación excelente. Próxima perra es una perra plena de tipo, óptimo color, una máscara y un color de ojos ejemplar, la grupa es algo corta, recién sobre el final se empezó a mostrar tal como en el principio estaba muy, muy indócil con la cola parada, los antebrazos podrían ser algo más largos. Calificación excelente. Próxima perra es una perra que me gusta.